Vamos a iniciar con el fiscal que investiga el asesinato de Emily Peguero. Él aseguró que en las próximas horas el Ministerio Público va a definir la situación jurídica de Henry Martínez, hermano de Marlin, quien fue aprestado la tarde de ayer a su llegada al país. Henry Martínez llegó a San Francisco luego de que fuera arrestado en el Aeropuerto Internacional de las Américas por su presunta vinculación en la muerte del adolescente Emily Peguero. Bueno, nosotros estamos esperando poder profundizar sobre la participación de Henry Martínez, puesto que el día 11 de septiembre del año 2017 salió del país a raíz de la divulgación del contenido de un interrogatorio y no se pudo verificar totalmente su participación e interrogarlo, puesto que se fugó de la justicia. Esperamos que se le imponga medida de coerción, ya que él presenta un peligro de fuga por el comportamiento anterior. Y nada, estamos tratando día a día de reconstruir esta historia poco a poco. Medios de comunicación de San Francisco de Macorís informaron anoche que Henry Martínez fue interrogado por el fiscal Regis Victorio Reyes justo a su llegada al Palacio de Justicia de esta ciudad.